Y sin su amor, no me deja olvidar Esta es una colaboración con la comunidad YouTuber Sims Recuerden que si quieren ver las colaboraciones de mis compañeros deben ir a los enlaces que están en la descripción Hola Simmers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bueno, hoy les traigo otra nueva colaboración con la comunidad YouTuber Sims Que se trata justamente de esta actualización que es hacer un mercado local Bueno, el solar era a libre elección, la decoración también Así que bueno, hoy les traigo mi mercado No olviden que en la descripción están los enlaces de mis compañeros Que seguramente tienen unos diseños hermosos, no se los pierdan por favor Que son divinos Bueno, ahora vamos a ver este mercado que hice yo Traté de que sea completito Porque en realidad primero hice un mercado chiquito Que después ya se los voy a traer en el canal Y después hice este que es mucho más grande Y bueno, me quedé con este Preferí traerles este al canal Así que bueno, espero que les guste Como ven, tiene lugar para estacionar los autos Y bueno, ahora ingresamos Porque tiene tres entradas Esta es la entrada de la verdulería Como ven, tiene las ofertas ahí adelante Entramos y bueno, está la verdulería A mí me encantó como quedó esta parte Quedó como muy completa Pero tampoco como llena de cosas Así que me gustó muchísimo Traté de combinar todo de los dos colores Porque como ven, siempre suelen traer colores claros y oscuros De cada cosa Y traté de ponerle de las dos cosas Para que esté bien completito Y que quede bien bonito todo Acá en esta parte le puse como una sección Donde se vende todo lo que es bebidas Bebidas alcohólicas Y bueno, cualquier tipo de bebida Y me encantó como quedó también Las heladeras ahí Me gustó muchísimo La verdad que me encantó como quedó Este mercado Me gustó mucho Me encantó Me gustó muchísimo Me encanta ver ahí al sim Ahí haciendo que está Está buscando la fruta Está muy bueno Bueno, esta es la segunda entrada Que también se puede pasar acá Por las puertas corredizas Como ven, están los mostradores ahí Están las cestas de pan Están las revistas La verdad que todo muy bonito También ocupé esas alfombras Que les van a dar en el reto 17 También hay una parte de perfumería Donde están las cremas Los perfumes Y las salsas Acá está todo muy bonito Me gustó mucho como quedó Y acá al costado Si ven Del lado derecho Están Todo Todas las heladeras Donde se venden los quesos Los lácteos Las carnes Todo, todo eso Decidí hacer como una sección aparte Porque así es como es acá En mi país Es como Las partes de heladeras Y donde se venden las cosas frescas De un lado O sea, todo diferente No es todo en el mismo lugar Bueno, y acá Esta es la sección de plantas Decidí ponerle esto Porque en el mercado local Que trae esta actualización También tiene una sección De plantitas, flores Así que decidí también ponerle Queda muy bonito Por lo que ven Está cerrada la puerta Pero se puede abrir La puerta de garage Y queda muy linda Y bueno Acá abajo Está la parte Para los empleados Que tienen una cocina Tienen un microondas Para que los empleados Puedan calentarse la comida Por si hacen turno doble O hacerse la comida Tienen heladera Para guardar la comida Un lugar para descansar Tienen sus baños propios Que también están Muy, muy bonitos Y también tienen la oficina De el dueño O el que dirige El mercado Que también me gusta mucho Como quedó Sencillo Pero lindo Quiero comentarles Que este mercado Tiene nada más Dos truquitos Dos encimados Que se descubrieron ahora En esta actualización Súper fáciles No tienen nada más Que eso Así que No hay excusas O sea Es súper fácil De decorar Así que van a poder Decorarlas Sin ningún problema A todo Todo el mercado Bueno Este es el baño público Que es para los que van a comprar También me gustó Porque hice Como Acá en mi país Que seguro En sus países También es así Que es baño individual Los inoduros Tienen Como su parte Se lo muestro De la parte de arriba Porque es tan chiquito Que Que cuesta mostrarlo La verdad Que me gustó Muchísimo Como quedó El baño público Me encantó Me gustó mucho Bueno Ahora vamos a pasar A la parte De la cafetería Si Este mercado Tiene una cafetería Y también Me gustó muchísimo Me encantó Los colores Que coloqué Así que Bueno Vamos a entrar A esta cafetería Que como ven Hay un sim Ahí Haciendo notas Que queda muy bonito Es una cafetería Chiquita Porque Es un mercado En el que tiene Partecitas De cada cosa Pero Me encantó Como quedó También me di cuenta Que ahora Los cuadros Se pueden colocar Cosas encima Como ven El cuadro dorado Se puede colocar Cosas encima Que antes No se podía Ese es un dato Muy bueno Y bueno Ahí los granitos De café Los discos La verdad Que todo Queda muy Muy bien La heladera Con Con todas las cosas Del café La verdad Con las tortitas Todo me encanta Bueno Ahora salimos Del café Y vemos Como una Mini Heladería Que está como Entre Mitad al aire libre Y mitad por dentro Porque adentro Estaría la empleada Que llegamos La que sirve Los helados La que atiende Que no está ahora András a ver Que debe estar haciendo Bueno Y por fuera Se puede tomar el helado Al aire libre Cuando hace mucho calor Eso está muy bonito También me encantó Mucho como quedó Como se ven Los postres Como se ven Las bolsitas Los carteles La verdad Que me encantó Como quedó Bueno Y ahora Entramos por este Pasillito Y del lado Izquierdo Que es donde Vemos acá Está la Pastelería Yo no hice Mi pastelería Propia Ya la voy a hacer Más adelante Pero bueno Acá les muestro Una mini pastelería Que está en este Mercado local Que también me gusta Muchísimo Vamos a entrar A esta Pastelería Y también Me encantó Como quedó Como quedó Todos los detalles Todo Así que Este mercado Está súper Súper Completo Tiene De todo Por eso Decidí quedarme Con este Porque el mercado Quise anteriormente Solo era un mercado No tenía Tienditas En cambio Este me encantó Porque tiene Tiendas De todo Comestible Obviamente Todo lo comestible Y bueno Esta Me encantó Esta pastelería Con las tortas Con todos Todos los detalles Que nos dieron En la actualización Pasada Y bueno También Tenemos Una peluquería Que también Me gustó Muchísimo Nunca Hice una peluquería Pero bueno Esta es una Mini peluquería También Tiene su mostrador Tiene unos cuadros Que combinan Perfectamente Con Las cosas Que nos trajeron Para la peluquería Tiene Ahí las cremas Para poner En los cabellos Tiene los espejos Me encantó El color Me encantó Todo 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 Me gustó Muchísimo Como quedó Esta mini peluquería Así que Es un mercado Que tienen Que hacer En sus ciudades Chicos Tienen que hacerlo Me encantó Como quedó Y bueno Obviamente Como esta construcción No lleva Trucos No lleva Flotantes No lleva Nada Raro Es re fácil De hacer Les voy a dejar Una vista De arriba Para que ustedes Puedan ver La decoración Y les voy a dejar Los planos Acá mismo Para que ustedes Puedan Realizarla En sus ciudades No les voy a mostrar Cómo realizarlos Porque Siempre trato De mostrar Cómo realizarlos Cuando es una casa Con flotantes Con encimados Que sea difícil De hacer Pero esta Esta construcción Al no tener Encimados Al no tener Flotantes Al no tener Nada raro Les dejo Una vista Panorámica Para que vean Cómo está Puesto Los patios Si Y la decoración Y bueno Después ustedes La realizan En sus ciudades Así que La verdad Espero que esta Construcción Les haya gustado No olviden Suscribirse No olviden Comentar No olviden Darle Me gusta Darle like Porque a mí Porque a mí Me ayudaría Muchísimo Bueno Acá están Los planos Bueno Chicos Quería también Hablarles De que Ya más adelante Les voy a traer Una mejor calidad De los videos Así que Estoy muy contenta Porque ya más adelante Les voy a poder traer Muchísima mejor calidad De los videos Así que no olviden Suscribirse Y tampoco Se olviden De ir A ver Los Los mercados Que realizaron Mis compañeros Que la verdad Que están Geniales Están Muy buenos Y no olviden Comentarles Y decirles Que fueron Desde mi canal Y Suscribirse A sus canales Que les va a ayudar Muchísimo Así que Bueno Espero este video Les haya gustado Y Les sirva Para que hagan En sus ciudades No olviden Que si quieren Etiquetarme Cuando hagan Esta construcción En Sus ciudades Me etiquetan Me avisen Que a mi me pone Súper Súper feliz Que Que hagan Mis construcciones En sus ciudades Así que Bueno Acá estamos Terminando Con Con Los planos De esta construcción Así que Bueno chicos Espero les haya gustado Les mando Muchos besitos Y nos vemos En un próximo video Chau 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 chau